Muy buenos días, bienvenidos al segundo día de actividades del tercer congreso nacional de tecnología organizado por el colegio de técnicos académicos de la facultad de estudios superiores cuotitlán agradecemos mucho su participación a los asistentes que nos acompañan hoy tendrá el honor de presentar a distinguidos ponentes que nos brindarán conferencias muy interesantes para todos nosotros quiero comentar que hubo un cambio en el orden de las primeras conferencias del día de hoy porque por lo que en especial quiero agradecer a la maestra margarita zapata quien muy amablemente aceptó ser nuestra primer ponente con la conferencia el trabajo bibliotecario de procesos técnicos de la biblioteca de la fez cuotitlán durante la pandemia de la cob y 19 los autores de este trabajo son margarita micaela zapata guerrero y josé luis garza rivera voy a hacer una recomendación a los presentes pueden hacer sus preguntas por favor escríbanlas en el chat se les resolverán al final de la charla maestro maestra margarita gusta usted comenzar adelante muchas gracias antes que nada agradezco al comité organizador de este tercer congreso nacional de tecnología por haberme permitido presentar este trabajo bueno el trabajo estoy presentando llevar por título el trabajo bibliotecario de procesos técnicos de la biblioteca de la fez cuotitlán durante la pandemia de la cob y 19 una servidora en la que presenta y en coautoria con el maestro josé luis garza la siguiente por favor el objetivo de presentar este trabajo es dar a conocer una parte importante del trabajo bibliotecario y como la pandemia provocó que se pensara en implementar una conexión para trabajar de forma remota en esta emergencia sanitaria la siguiente por favor la que sí gracias bueno voy a dar al no la anterior por favor voy a dar unos datos que ya todos conocemos sobre lo que es esta esta pandemia primeramente el coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19 apareció a finales del año 2019 en China en la ciudad de Wuhan a México llegó en el mes de febrero y la organización mundial de la salud la declaró pandemia en el mes de marzo de este mismo año la que sigue por favor como hemos hemos seguido esta esta pandemia se fue extendiendo rápidamente por todo el mundo los gobiernos optaron por el confinamiento o el distanciamiento social con lo que llevó a que el mundo se paralizara en todos sus ámbitos laboral productivo social económico recreativo cultural etcétera la que sigue por favor en cuanto a que provocó esta pandemia principalmente en la educación el proceso de enseñanza aprendizaje pasó de la noche a la mañana de un sistema presencial a uno virtual y esto provocó muchos problemas principalmente a profesores y alumnos sobre todo en los niveles básicos primaria secundaria y preparatorias en cuanto a las universidades el impacto fue menor porque pues ya se venía en las universidades ya se viene manejando algunos cursos o algunas materias en línea o semipresenciales entonces ese impacto de de la pandemia no fue no fue tanto sin embargo los profesores tuvieron que acelerar el proceso para subir sus contenidos de clases y cursos a plataformas para poder concluir el semestre que empezaba la siguiente por favor las bibliotecas que son parte importante para el proceso de enseñanza aprendizaje en todos los niveles pero más evidentemente en el universitario también tuvieron que apresurar en un primer momento de la pandemia lo relacionado a los servicios que proporcionan a la comunidad y las bibliotecas de la facebook titlán tanto de campo 1 como de campo 4 tuvieron que acelerar también el proceso para proporcionar servicios en este caso antes de irnos al al confinamiento se incorre se incrementó el préstamo a domicilio a cinco libros por usuario la última semana antes de salir al confinamiento y tuvimos que prestar estos libros para que los alumnos pudieran tener materiales de consulta en sus casas uno de los servicios que creció exponencialmente fue el de consulta de materiales digitales es decir a bases de datos libros electrónicos revistas electrónicas el servicio de consulta en general se siguió proporcionando a través del correo electrónico y por facebook por la página de facebook de la biblioteca y las consultas más recurrentes son relacionadas con los problemas que tenían los los alumnos con los libros que tenían prestados y que no podían entregar en las fechas que se había convenido sin embargo pues se les ha orientado para que una vez que termine o una vez que reabran las bibliotecas puedan entregar los libros sin mayor problema otros otros otras consultas son los tesis que están en proceso de titulación porque tienen la preocupación de cómo van a entregar los requisitos que la biblioteca pide en este caso la donación y la entrega de discos con sus trabajos por el momento se les ha dicho que no se va a poder hacer esta entrega pero que si pueden tramitar su carta de no adeudo en la biblioteca central de la unam sin mayor problema si llegaran a tener problemas de adeudos se comunican con nosotros y se cancelan esos esos adeudos para que la biblioteca central pueda generar esta carta también hubo alumnos muy preocupados por sus reinscripciones debido a que tenían adeudos tanto de libros como de multas de igual forma se les dijo que por este semestre no tendrían ningún problema para su reinscripción debido a que pues no había forma de que regresaran los libros ni que pagaran las multas entonces no tuvieron problemas para reinscribirse y los usuarios internos y externos que solicitan información o material pues se les orienta y se les guía para que puedan obtener lo que necesitan a través de libros electrónicos o páginas en internet la que sigue por favor otra sección otro departamento de la biblioteca que continuó con sus labores fue la de selección y adquisición de material bibliográfico los libros que se seleccionaron y se adquirieron en su mayoría en este periodo fueron electrónicos debido a esta a esta pandemia necesitábamos que hubiera más material disponible en línea para que los usuarios pudieran y tener la información que necesitaban sin embargo el material impreso no se dejó de comprar se siguieron adquiriendo en menor cantidad pero se siguió comprando material impreso la que sigue por favor los materiales impresos por lo regular llegan al bueno llegan al departamento de procesos técnicos para que se les realice una serie de procesos para que puedan salir a circulación los principales procesos son elaborar la catalogación de los libros que esta es descriptiva y temática de acuerdo a unas normas y estándares preestablecidos esta catalogación permite la confección de los catálogos en las bibliotecas también asignar una clasificación bibliográfica con la finalidad de colocar y localizar fácilmente los materiales en la estantería asignar un número de adquisición este es progresivo y único para cada uno de los ejemplares que ingresan y se localizan en las bibliotecas de la fescúrtica y realizar el proceso menor que consiste en colocar sellos que identifiquen a los libros impresos como propiedad de la biblioteca ponen etiquetas de alarma del código de barras en el lomo para su localización e identificación en la estantería una vez que estos libros ya están en el departamento de procesos técnicos los dos primeros puntos que vimos en la diapositiva anterior no se llevan a cabo directamente en la en la biblioteca de la fescúrtica esos dos procedimientos los hace la biblioteca perdón el departamento de procesos técnicos de la dirección general de bibliotecas y servicios digitales de información de la una los dos últimos puntos y los llevamos a cabo en la biblioteca y el procedimiento para asignar números de adquisición le llamamos cargos remotos estos cargos remotos se llevan a cabo en la base de datos del libro una consiste en revisar cada uno de los títulos que van ingresando como nuevas adquisiciones ya sea por compra o por donación en esta base del libro una si ya existe el título se hace un cargo remoto esto es se genera uno o varios números de adquisición dependiendo del número de volúmenes o ejemplares que se hayan adquirido de ese título en el caso de que no exista el libro una se procede a enviar copias deportadas de portadas reversos de portadas tablas de contenido etcétera al departamento de procesos técnicos de la dirección general de bibliotecas y servicios digitales de información la que sigue muy bien esta labor de hacer los cargos remotos implicaba estar constantemente en la biblioteca con los riesgos que esto conlleva debido a la pandemia que aún persiste es por ello que se pensó en hacer los cargos remotos desde casa para que no se acumularan los libros sin proceso y se retrasará aún más su respuesta en circulación este trabajo se se dejó de hacer por un tiempo debido a lo que comenté hace un momento que implicaba un riesgo estar constantemente en la biblioteca de de acuerdo a eso se pensó en hacer los cargos remotos desde casa para ello era necesario que se pudiera entrar al sistema alex de la dirección general de bibliotecas y servicios digitales de información de la una desde un equipo de cómputo personal en casa lo cual por cuestiones de seguridad tiene restricciones de acceso la que sigue bien pensando en esta en esta posibilidad de hacer este trabajo desde casa los técnicos académicos tanto de la biblioteca como del centro de tecnologías en cómputo y comunicación de la fesco titlan implementaron en la infraestructura del centro de datos de la facultad un servicio de bpn esto es una red privada virtual esta conexión bpn permite establecer una comunicación con los servidores de bases de datos de acervo de bibliotecas y perdón de acervo de libros de la dirección general de bibliotecas y servicios digitales de información desde servidores bpn en fesco titlan estableciéndose un túnel privado y seguro entre el equipo de cómputo personal en el hogar o hasta la oficina y el servidor bpn la que sigue por favor cuáles fueron los resultados de esta de esta conexión ya una vez instalada la bpn se reinició desde el domicilio de la técnica académica la revisión de todos los títulos adquiridos para hacer en su caso los cargos remotos correspondientes para esta labor se tenía que ingresar a la biblioteca de campo 4 para recolectar los materiales necesarios para llevar a cabo dicha labor una vez recolectada la información que consiste en las en las facturas junto con las copias de los libros se procedió a hacer los cargos remotos desde casa usando la bpn la cual funcionó perfectamente permitiendo hacer dichos cargos sin ningún contratiempo una vez que se inició este proceso a la fecha se han procesado 14 facturas con 265 títulos y cuatrocientos treinta y siete ejemplares la que sigue bueno ya como conclusiones les puedo decir que la pandemia generada por la enfermedad COVID-19 trastocó la vida de todo el mundo el confinamiento social ha traído problemas pero también retos y oportunidades para crear e implementar formas métodos sistemas conexiones plataformas etcétera todo esto aunado a la tecnología para continuar con las labores ya sea en el ámbito de la enseñanza aprendizaje o en el trabajo profesional la reapertura de las bibliotecas tal vez no esté cerca pero hay que estar preparados con servicios y acervos que puedan ser consultados en línea pero también los materiales impresos deberán estar debidamente procesados para que una vez abierta la biblioteca sean prestados y utilizados en sus domicilios cuando esto suceda se deberán acatar todas las normas de bioseguridad y proporcionar servicios que garanticen la integridad integridad física y la salud tanto de usuarios como del personal que elabora en las bibliotecas de la fesco titán sigue muchas gracias muchas gracias a usted maestra margarita por su ponencia muy informativa porque por lo que usted nos presenta entonces los servicios de la biblioteca digamos de manera virtual se siguieron dando así yo quisiera comentar aquí hay una un comentario de la maestra jessica padez dice felicidades margarita y josé luís muy interesante su presentación ya que presentan una herramienta que permite continuar con el trabajo desde casa para con esto evitar el retraso en cuanto al proceso de los materiales de biblioteca entonces bueno yo veo que si continuaron con este trabajo pero me interesaría maestra que nos comentar un poquito cómo se sintió al respecto veo que tuvieron que hacer instalación y del sistema al del sistema bpn entonces se apoyaron en la tecnología y muchas veces es nuevo para muchos de nosotros como se sintió al respecto de trabajar de esta forma maestra bueno pues perfecto porque haga de cuenta que estoy en la oficina la bpn me permite entrar al sistema leves desde mi casa y haga de cuenta que estoy desde la oficina trabajando ahora la instalación se hizo en igual vía remota no hubo necesidad de que vinieran a mi casa a instalar en mi máquina o sea todo se hizo vía ya remota con la mayor seguridad porque de eso se trata de evitar riesgos de contagios entonces lo único que sí que tengo que estar yendo a la facultad por las facturas por las portadas para poder yo hacer el trabajo desde casa pero me todo muy bien muy bien muy perfecto pues eso nos da gusto escucharlo verdad que realmente vemos que hay actividades o áreas de la unam que perfectamente siguieron sin ningún problema sobre todo áreas que dan apoyo a los estudiantes que tal vez quedaron un poco desorientados maestra margarita agradecemos mucho su participación vienen más felicidades en el chat y ahora quisiéramos a nombre de la universidad nacional autónoma de méxico de la fesco titlan y del colegio de técnicos académicos hacer la entrega virtual del siguiente reconocimiento que voy a leer se otorga el reconocimiento a margarita micaela zapata guerrero y jose luis garza ribera por su participación en el congreso nacional de tecnología con la tec 2020 con la conferencia el trabajo bibliotecario de procesos técnicos de la biblioteca de la fesco y plan de la pandemia de la comida 19 evento virtual llevado a cabo el día 24 de septiembre de 2020 en su y facebook line por mi raza hablar el espíritu a 25 de septiembre de 2020 firman maestro jorge alfredo cuello el director de nuestra facultad y el químico técnico académico raimundo carduño monroy presidente del colegio pues muchas gracias maestra y vamos a continuar con la ponencia